Más de 10 años nos hicieron entender que para seguir creciendo hay un solo camino. Descubrir tu esencia. Eso que te hace único, que te diferencia y deja un sello en todo lo que haces. ¿Qué mejor manera de descubrirla que conversando con nuestro equipo? El corazón de IBT está en el trabajo en equipo. El grupo que tenemos es un grupo muy responsable. Trabajamos en bien del paciente siempre con mucha alegría. Siento que IBT nos empodera, hace que nosotros crezcamos y mejoremos. IBT proponía inicialmente un cambio en el sistema de salud. Un sistema de salud ordenado, organizado, con la idea de dar la mejor atención al paciente. Nuestro trabajo se ve reflejado por la eficiencia que podemos tener con los pacientes que se encuentran en el Hospital Barton y el Hospital Caile. Por un error, estamos jugando en riesgo la vida del paciente. Estoy feliz de formar parte de esta empresa. Siempre está capacitando a todo el personal. Yo estaría feliz de que un pariente mío asista a uno de los hospitales porque sé que va a recibir el mejor cuidado. La calidad para mí y la seguridad del paciente es lo mejor que ha logrado la empresa. Si todos apuntamos hacia un mismo punto, podemos alcanzar grandes resultados. Juntos somos mejores. La esencia de IBT somos nosotros. Hoy nos transformamos por ellos, por Gabriela, Giovanna, Enrique, Piero y todos los más de 3.500 miembros de nuestra familia. Nos transformamos por nuestros pacientes, por nuestros clientes y todas las personas e instituciones con las que trabajamos. Porque entendimos que solo juntos podemos mejorar la calidad de vida de los peruanos. En IBT damos un paso adelante hacia la excelencia y la calidad para brindar siempre el mejor servicio a nuestros pacientes y a nuestros clientes. Seremos más sostenibles porque entendimos la importancia de asegurar el futuro para nuestras próximas generaciones. Y reafirmamos nuestra integridad porque solo con confianza y con transparencia lograremos grandes cosas. Esta transformación recién comienza y queremos que todos seáis parte de ella. Porque estamos convencidos de que ustedes sois la esencia que nos une. ¡Gracias!